Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un caldazo y fue la gota que derramó ese paso. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow. Es que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como es que dices. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la luz se la quita. La besa con la amiga corriendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembo, pa' la gala, dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow. Ey, yo quiero verla hasta abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras de esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Dice, sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y perea, 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 sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, sal y perea. Dímelo, aplau. Yo celebra. Yo en el Dipper, wa, wa. Ale, 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 ale. El bloque. Ella lo que quiere es despejar la mente, en donde hay ambiente, independiente desde que cumplió los 20, va pa' la calle con la misma, estoy siempre a borrarla de presión. Siente la presión, pone en su canción, llama la atención, echa a perfección, yo siento que lo nuestro ya es una obsesión, dicen que de su bloque hay en la sensación, lo que digan de tu y yo, el mundo no da, que se enfoca, alentando a ver si se da, y yo no fumo, pero contigo me elevo, los dos peleando sin tocar el suelo, en una nube, la nota te sube, sube arriba, que aquí no llega ni Uber, ella no verme, siempre está activa, no quema, indica, siempre está activa, mientras yo le canto, me mira pa' atrás, llegó la hora y ya te quiero más, pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas. Gracias.